un virus. En julio Quito registró una mayor velocidad de contagios y los casos se duplicaron. Para mediados de agosto, los expertos prevén un nuevo pico. Andrea Marín nos amplía la información. La capital vivió un mes de julio con un acelerado proceso de contagios de COVID-19. El pico anunciado para la primera semana se cumplió según los expertos. Se cumplió el pico, tuvimos alrededor de 700 casos diarios en la capital que luego fueron progresivamente bajando. Y así lo reflejan las cifras. El 1 de julio se registraron 7.253 contagiados. Para el 15 de julio ya eran 10.035 y al corte del 31 de julio se reportan 13.342. En un mes se duplicaron los contagios. En cuanto a fallecidos, el 1 de julio se registraron 473. El 15 de julio la cifra se elevó a 537. El corte del 30 de julio da cuenta de 622. Un 138 por ciento, ciento cincuenta por ciento de exceso de mortalidad en Quito. Aproximadamente tres mil muertes adicionales a los años pasados. El número de levantamientos de cadáveres, más de ciento cincuenta levantamientos en lo que va de julio. Los datos son alarmantes por la saturación del sistema de salud. Según estudios, para mediados de agosto se anuncia un nuevo pico de contagios en Quito. Este otro modelo que es del Imperial College calcula que para el diecisiete de agosto tendríamos un pico muy importante en la capital. Expertos instan a que las medidas sean más radicales, de lo contrario, el crecimiento acelerado de casos continuará. No hay que seguir insistiendo en esta falsa seguridad que se da a la población, como que las cosas están bien, como que estamos haciendo de mejor manera y que somos referente a nivel mundial. Eso no es cierto. Estamos colapsados, estamos en peligro. Mayores restricciones y disciplina de la población contribuirían a desacelerar la propagación. Claro. Gracias.